Bueno, pues hola a todos otra vez. Dufo en Hollywood Otterface, hoy más. Hoy, como podéis ver, estoy en el Dolby, que, como os explicaba, es un centro comercial, aparte del lugar en el que salen los Oscars. Y estoy aquí porque voy a recoger mi credencial para los Oscars. Así que os voy a enseñar un poco lo que hay alrededor de los días previos a la gala. Bueno, pues ya tengo mi credencial. Esto es la magia de la edición. O sea, entro, salgo un segundo. Tardo de una hora, pero para vosotros es un saludo. Y nada, ahora he salido a la plaza del Dolby con la credencial. Hay un problema, no os lo puedo enseñar porque no permiten que nadie se la enseñe a nadie para que no haya copias y nada así. Y te dan dos folios enteros de razones por las cuales no puedes compartir tu credencial. Es genial. Te hace sentir con una libertad y una... Pero bueno, ahora voy a ir hacia la zona donde está la alfombra roja, donde están preparando la alfombra roja porque todavía no está puesta, para ver si os puedo enseñar un poco qué pinta tiene de momento. Bueno, pues ya estoy dentro de la zona de la alfombra, pero como podéis ver todavía no la han puesto. O sea, están todavía preparando las radas, esas cosas después. Han cerrado toda la calle, que es Hollywood Boulevard, desde Highland, que es la calle corta allí, hasta Orange, que es la siguiente. Y entonces, todo ese recorrido que veis ahí es por donde van a plantar la alfombra roja y por donde irán todos los invitados. O sea, van por ahí y luego entrarán al Dolby, que es el teatro, y ahí está la puerta. Ponerán unas atuas gigantes de los Oscars, más cosas super guays. Además me he fijado que aquí tienen una GoPro con la que van grabando cómo se construye todo y luego ponen como un clip en cámara rápida de la construcción de todo. Así que como veis, no os voy a poder enseñar la alfombra roja porque todavía no está puesta, pero sí quería hacer una pequeña quinila de los ganadores de los Oscars. No de todos, porque es un coñazo, son un montón de categorías, pero de las cuatro principales. La primera es la de mejor actor, que creo que se la va a llevar Hugh Jackman. No porque sea el mejor, pero creo que... Si sé leer un poco cómo funcionan las cosas de aquí, de los años que he estado, se la va a llevar él. Como digo, no porque sea el mejor actor, pero todo apunta a que se la va a llevar él. La de mejor actriz me encantaría que se la llevara Jennifer Lawrence porque me ha encantado el papel que ha hecho en Silver Linings Playbook, pero diría que ese Oscar se lo va a llevar Jessica Chastain. Luego veamos a mi mejor película, que creo que va a ser para algo. Y nos queda de mejor director, que yo creo que se lo va a llevar Ben Affleck. Si no es Ben Affleck va a ser Catherine Vigado, pero uno de los dos. Ben Affleck apostaría. Ya veremos qué pasa. Así que nada, ahora lo que quiero es que vayáis a los comentarios y que nos contéis quiénes son vuestros favoritos para los Oscars. ¿Quién creéis que va a ganar o quién creéis que va a ganar? ¿O qué os gustaría ver de aquí? Y si estuvierais aquí, esas cosas divertidas. Y ya desde el coche, porque esta es la magia de la edición una vez más, se han puesto a construir en la plataforma esa y no había Dios que grabara. Recordaros también que si todavía no estáis suscritos a Luz Vlogs, por cualquier motivo horrible de la vida, lo podéis hacer pinchando por ahí abajo, que es gratis. O si no, cuando terminéis de ver este vídeo, un estadio gigante de los Oscars aparecerá detrás vuestro y os matará. Después no moriréis porque ya estaréis muertos. Muchísimas gracias a todos por aguantar estas chorradas otra semana más y nos vemos la que viene con más.